Música Consagré mi vida a conocer la sabiduría y también la locura y el desmayo Ahora compenso que es tan útil como se viene en el alac Pues donde hay sabiduría hay también Y quien apesora a tu nacimiento Apesora al dolor Hay un problema No puedo anclarlo a la memoria Demasiado trauma psicológico Rechaza el tratamiento Se retire Desmond, necesito que intente relajarse Intentaré estabilizarlo Concéntrese Escuche el sonido de mi voz Acepte que lo que ve no es real Solo una imagen del pasado No puede dañarle Maldita, no funciona Dele tiempo, señorita Steelman Se adaptará La primera vez nunca es fácil Le perdemos Basta, señorita Steelman Tenemos que sacarlo Ahora Bien, Desmond Vamos a intentar sacarle ¿Estás bien? Ya le dije que estaría bien Cabrones Cálmese Le he salvado la vida ¿Salvado? Me han secuestrado Atándome en esa cosa Ánimos Es un ánimos Ni siquiera sé quiénes son ¿Por qué me hacen esto? Tiene información que necesitamos, señor Miles ¿Información? Soy camarero, por Dios ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe a preparar un martini? Sabemos quién es Y lo que es No sé de qué me están hablando Deje ya de disimular No hay tiempo Es usted un asesino Sea consciente o no de ello Quienes me han contratado Quieren algo de usted Algo que guarda dentro de su cabeza Pero no soy un asesino Ya no lo soy Sí, su expediente indicaba eso Algo sobre una huida Una suerte para nosotros ¿Qué quieren de mí? Que siga las instrucciones Gracias al ánimos Localizaremos lo que buscamos Cuando lo tengamos Podrá irse No pienso volver a entrar ahí Entonces le induciremos un coma Y continuaremos Cuando terminemos Le dejaremos morir Créame La única razón de que siga consciente Es que con este procedimiento Ahorramos tiempo Está usted loco ¿Qué prefiere, señor Miles? ¿Vivir o morir? Túmbese Sabia decisión Sabia decisión ¡Guau! ¿Dónde estoy? Está usted dentro del ánimos ¿Y qué es? Un proyector que renderiza memorias genéticas en tres dimensiones ¿Memorias genéticas? Parece que necesitará un tutorial Muy bien Empecemos por lo fácil ¿Qué es un recuerdo, señor Miles? La evocación de un suceso pasado Específica del individuo que recuerda el suceso Sí, claro ¿Y si le dijera que el cuerpo humano no solo alberga sus recuerdos individuales Sino los recuerdos de sus antepasados también? Memoria genética Por llamarlo así Migración, hibernación, reproducción ¿Cómo saben los animales dónde deben ir? ¿Qué hacer? Por el instinto animal Es cuestión de semántica, señor Miles Llámelo como quiera Pero el hecho es que Esas criaturas poseen ciertos conocimientos sin ninguna experiencia previa Llevo más de 30 años intentando entender por qué Descubrí algo fácil Podría haber cancelado el tutorial Nuestro ADN funciona como un archivo Contiene no solo instrucciones genéticas que provienen de generaciones anteriores Sino también recuerdos Recuerdos de nuestros ancestros Y el Animus permite decodificar y leer esos archivos Exactamente Pero hay un problema Este es el recuerdo específico al que intentamos acceder Por desgracia, cuando intentamos abrir la memoria, tu mente se retrae Te falta confianza para encarnar a tu antepasado Es lo que ha ocurrido antes Has salido del recuerdo específico para saltar de vuelta a un estado más estable ¿Por qué? Es tu subconsciente Se resiste Hemos encontrado reacciones similares en pacientes que reviven sucesos traumáticos en hipnosis No pueden saltar directamente a esa memoria Tienen que acercarse despacio Incluso así puede haber problemas ¿Y cómo se arregla? Buscamos un recuerdo con el que puedas sincronizarte Y avanzamos desde él Así te acostumbras a la situación No podemos acercarnos más Empezaremos desde aquí Ahora voy a cargar el programa tutorial Yo no me acuerdo de muchas cosas Madre mía Atención Flujo de datos inestable ¿Flujo? ¿Pero cómo? ¿Flujo qué? Saludos sujeto 17 Este tutorial te permitirá familiarizarte con el sistema de control del Animus Enseguida te daremos instrucciones La barra de sincronización indica lo sincronizado que estás con los documentos de tu antecesor Si pierdes por completo la sincronización El Animus te situará en el último punto de sincronización Estás muy cerca del límite de desincronización Por favor, sigue las instrucciones para recuperar la estabilidad del sistema El Animus utiliza un concepto de marioneta para controlar las acciones de tu antecesor Estoy cargando sublutinas para confirmar la adaptación de tu cuerpo al Animus Empezaremos viendo las acciones por defecto disponibles Cuando estés parado, usa el control de la cabeza para observar tu entorno Ahora usa tu mano vacía para caminar entre los portadores de vasijas sin hacer que tiren lo que llevan Sigue hasta el marcador para continuar con el proceso de sincronización Bien hecho El Animus distingue dos tipos de acciones básicas De perfil bajo y de perfil alto El perfil bajo son actos socialmente aceptables El perfil alto está orientado a la acción real Mantén pulsado el control del perfil alto para ver como el HUD, tu visor, cambia el contexto de las acciones ¡Excelente! Continuaremos el proceso de sincronización probando unas acciones de perfil alto Agarra ese individuo y lánzalo hacia el indicador usando el control de la mano vacía en perfil alto Cuercillo, ¿no? Está más tirado ahí Usa el control de piernas en perfil alto para hacer un sprint Sprintar es útil para huir de soldados o acercarse a un objetivo que huye Pero ten cuidado para no tropezar con nadie Perderías el equilibrio y caerías al suelo Cuando corras, llega al marcador antes que ese hombre No, empezó tarde ¡Fuerte! ¡Qué fuerte! Bien hecho El ánimo también te da información importante El icono de estado te da información sobre tu situación Ahora lo explicaremos en su contexto Este icono aparece cuando un soldado te busca El color amarillo indica si está tranquilo o alertado por tu presencia Para que observes el cambio en el nivel de alerta Asesina conseguido a este soldado Primero, fija el blanco Ahora, elige tu hoja oculta Con tu hoja oculta Anda hacia el soldado y asesinale usando el control de la mano con arma Oh, es que fácil Matar a gente ¿Quién ha visto lo que ha pasado aquí? Tú Vámonos El cuerpo sin vida ha alertado al soldado Y cambia su estado informado Representado por el indicador rojo de testigo Si en este momento realizas una acción agresiva O un comportamiento no aceptable Provocarás una respuesta armada Provoca al soldado Como ves, el icono de estado ha cambiado expuesto El tutorial tenía rellas Uy, que me he equivocado Excelente La línea de visión se ha roto Ahora corre al jardín de la azotea para esconderte del soldado Bien Tu estado indica que estás oculto Pero el soldado sigue buscándote Espera que tu estado vuelva a cambiar Vale Haces bien en esconderte Bien hecha El soldado te ha perdido la vista Ahora vuelves a pasar inadvertido Y puedes salir de tu escondite Excelente Me lo enmemore, compadre Si no llamas la atención Tu barra de sincronización se rellenará Y podrás hacer mejor tu trabajo Hay distintos sitios donde puedes ocultarte Sin embargo Antes debes romper la línea de visión Y usar un escondite para desaparecer Veamos cómo puedes mezclarte con la gente Esta acción se activa con el uso pasivo de tus piernas Puedes imitar a los eruditos Y pasar junto a los soldados sin levantar sospechas Prueba a llegar hasta el marcador junto a los soldados Así termina ya el tutorial Prueba de tela Ahora que estás sincronizado Puedes usar una nueva habilidad Llamado vista de águila Este sexto sentido ayudó a tu antecesor A entender las intenciones de quienes le rodeaban Bien hecho Recuerda La vista de águila solo está disponible Si estás totalmente sincronizado No olvides que seguir el credo de los asesinos Vivir el estilo de vida de tu antecesor Te permitirá mantener la sincronía El credo se basa en tres normas Primera Nunca herir a un inocente Segunda Ser siempre discreto Me voy a cargar Media población De Palestina La leche Me la voy a cargar Sí, sí Y voy a robar a todo el mundo Tiene que haber otro modo No tiene por qué morir Excelente trabajo La fortuna sonríe a tu acero Excelente Ole, ole Tú fíjate bien en mí Y aprenderás Trigodón Cierto Aprenderás a despreciar todo lo que el maestro nos ha enseñado Y cómo lo habrías hecho tú Habría procurado no llamar la atención No le habría quitado la vida a un inocente Habría actuado siguiendo el credo Nada es verdad Todo está permitido Algún día entenderás esas palabras No importa cómo hagamos nuestro trabajo Solo que lo hagamos El primero es el mejor El primero sí Procura no deshonrarlos más Venga, vamos Vamos para allá Mira cómo andamos Presiona Presiona El gatillo derecho Y ya Para saltar de un objetivo a otro Es que me equivoco Es que hace mucho tiempo Que no juego a esto Vista de águila Rojo Me quiero matar Muerte Muerte y destrucción Me acaban de dar un tutorial Y ahora me dan otro Me dan su punto débil La riñón izquierda Yo me pasaría igual Me dan a mi punto débil Allí Debe de ser el arca ¿Cuál? ¿El arca? ¿De la alianza? No seas bobo Eso no existe Es solo una leyenda Pues que es Silencio Alguien viene Hay que cruzar esta puerta Antes del amanecer Cuanto antes lo hagamos Antes podremos centrar nuestra atención En esos chacales Demasiado Roberto de Sable Ese hombre es mío No Se nos ordenó coger el tesoro Y luchar con Roberto solo Si es necesario Que le habla Está entre nosotros y el tesoro Yo creo que es necesario Discreción Altair Hablas de cobardía Es nuestro mayor enemigo Y ahora podemos librarnos de él Ya has violado dos normas del credo Ahora pretende romper la tercera No comprometer a la hermandad Soy tu superior En grado y en destreza No se te ocurra cuestionarme Gilipollas ¡Adiós! Templarios No sois los únicos con intereses a mí Vaya Eso explica que desapareciera uno de mis hombres Dime qué es lo que quieres Sacre No sabes en qué te has metido, asesino Te perdonad la vida solo para que puedas volver con tu maestro Y entregarle un mensaje Tierra sanita ya no le pertenece Que huya ahora que aún puede Si se quede, todos moriréis Tengo que huir, mantenga Pero deja, suéstate, suéstate Espérate, a ver si me acuerdo De cómo se mueve esto Hay que llegar ahí arriba Bueno Este juego luego era muy sencillito Todo, se hacía hasta monótono Pero había un pequeño periodo Que realmente este juego lo que es protagonista es la arquitectura Saltando parte de la memoria a un bloque más reciente ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa, tío? Raúl 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 Espero que tu misión haya sido un éxito ¿El maestro está en la torre? Sí, sí, enfrascado en sus libros, como siempre Te está esperando ¿Dónde está la torre? Gracias La paz sea contigo Gracias, bro Y contigo también Que te den por la paz GPS, a ver, GPS A ver, esta gente me quiere A ver, me quieren Soy súper guay Soy súper guay, polo Vamos a sentarnos aquí A echar aquí una charla ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estáis? ¿Estáis fumando grifas? ¿No fumáis? ¿Qué, qué, 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 qué gente? No son tan guays como yo Bueno, y si corre un poco Hay soldados por aquí, eh A ver, ¿dónde está la torre? ¿Pero no se sube? Por aquí, por ahí ¿Pasa? ¿Qué pasa? Nosotros Yo Debería dejar de comportarse como Como un loco ¡Qué pasa! ¡Uy, soldado! No me buscan porque no me conocen todavía Esto es lo que planteaba este juego al principio Era el tema este de la inmersión Se entra por aquí, ¿no? De ir tranquilamente por la ciudad Paseando y disfrutando En el primero Casi lo consigue Lo que pasa es que luego el sistema de combate Y la historia y tal Se vuelven un poco Lo que es el diseño de nivel Un poco monótono Pero... Si que consiguen, ¿no? Esa inmersión En la vida de... De la gente esta que está aquí Sin Nolotis Sin Aspirina Ya para que me da un dolor de cabeza y te mueres Vamos a correr un poco Sin tropezarnos Aquí vamos a 360 Sí, sí Estos son los peces Esta es la 360 Estamos capturando la 360 Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están ustedes? Quítate ya de medio Quítate ya de medio Cago en la lich Los ninjas estos Venga, un día de sardado Luego os mato A ti te voy a matar Con esa cara que tienes De pelandrusco Que era un pelandrusco ¿Voy la moza? A ver la moza Podemos ver la moza Podemos observar la moza En su esplendado No podemos verla en su esplendado Es que la quitas ya A ver esta moza Uy, esta tiene la lepra Como mínimo la lepra Por fin has vuelto A ver esta moza ¿Dónde están los otros? ¿O es que te has adelantado para ser el primero? Sé cuánto te disgusta compartir la gloria Eh, esa moza está bien Dicen que el que calla o todo Está cabreada No tienes nada mejor que hacer Traigo un recado del maestro Te espera en la biblioteca Vale, venga Date prisa Debes de estar impaciente Por besarle los pies Venga Sigue hablando así Y probarás mi acero Seguro que tendremos tiempo para eso Y sabe de lo que se habla Porque esto es Un chupaculo Flipante Como me entero yo que es un chupaculo ¿Qué pasa tío? Vámonos Vamos a correr un poco A ver, que bonito es el castillo De Greyskull El castillo de Gima Vamos a ver Dai No me chupáis el culo Ya voy La biblioteca ¿Dónde está? Que no he leído el libro nunca ¿Dónde está? Por aquí ¿No? ¿Qué es eso de la biblioteca? Es un almacén De pergaminoides Ya están fumando Ahí es Bueno Comparten la grifa Pues Esta biblioteca Estafa Altair Maestro Acércate Háblame de tu misión Como que buen doblaje Confío en que hayas recuperado el tesoro templario Si Surgió un problema No tengo en el culo Roberto de Sable No estaba solo Nuestro trabajo nunca sale según lo esperamos Es marrón Somos lo que somos Porque sabemos adaptarnos Esta vez no ha sido suficiente ¿Qué estás diciendo? Te he fallado El tesoro Perdido Y Roberto Ha escapado Te envío a ti Mi mejor hombre Para llevar a cabo La misión más importante Que hemos realizado hasta ahora Y te presentes No me a pegue No me a pegue No me a esconder Yo Cállate Ni una palabra más Cállate Esto no es lo que esperaba Habrá que organizar otro equipo Juro que lo encontraré Iré a... No No harás nada Ya has hecho suficiente ¿Dónde están Marie y Cadá? Cagando Muertos No Los dos no Marie Sí Al menos sigo vivo Y tu hermano Muerto Por tu culpa Roberto me sacó de la sala No podía volver No pude hacer nada Porque no quisiste hacerme caso Nada de esto habría pasado Y mi hermano Mi hermano aún estaría vivo Tu arrogancia casi nos cuesta la victoria hoy ¿Casi? Tengo lo que tu favorito no encontró Ten Tómalo Toma Has chupaculado Lo que me temo que he traído algo más que su tesoro Maestro Nos atacan Roberto de Sable está cediando el pueblo demasiado Así que quiere batalla Muy bien Se la daremos Ve Informa a los demás Prepararemos la fortaleza En cuanto a ti Altair Nuestra discusión tendrá que esperar Ve al pueblo Destruye a esos invasores Y expulsalos de nuestro hogar Así lo haré Así lo haré Avanzando la memoria a un bloque más reciente Así lo haré Es un chupaculo A ver como se pelea con la gente entonces esta No me acuerdo de ir a por secuencias pero no me acuerdo A ver ¿A quién hay que matar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver que te hago Falta ir, me alegro de verte Ayúdanos ¿Qué ha pasado? Templaris Han atacado el pueblo Muchos de los nuestros han conseguido escapar Muchos Pero no todos Dime qué quieres que haga Distrae a los Templaris Tenlos ocupados mientras rescato a los que siguen atrapados Así lo haré Si el principio del juego era largo El principio del juego Hasta que ya te dejaban libertad Armas A ver, tengo la cuchilla esa Va a matar y afeitar a la gente Abajo a los puños A la izquierda Cuchillas para lanzar Y a la derecha la espalda La espalda La espalda Vale Primero voy a intentar cargármelo Creo que se podía hacer poco a poco ¿No? Y ahí están Vamos para allá Y ahí están Vamos para allá Vamos para aquí Le atacamos un palizón a esta gente ¡Hostia! ¿Perdona? Me quedo Jejejeje 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 A ver Pobrecito Venga, vamos a luchar Vamos a luchar Jejejejeje Jejejeje 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 Es que no me acuerdo como era Esquivar Ah, vale Ah, ya va Ahora que Ahí está Esquivando Esquiva Y ya está Vamos a ir más rapidito Allá va No, no Lo que pasa es que... Aquí da esa sensación Pero se vuelve un poco monotro Ah, no A la garras con la... No 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 Cobarde Vámonos Altair 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 era un ordenador, ¿no? Es un ordenador Es un ordenador Es un asesino No No El primero ordenador Sabal, ¿no? Ahí va La bestia ¿Quién más queda? Por ahí Si me voy a cargar otro inocente Si me voy a cargar otro inocente ¿Qué más queda por aquí? Contén el ataque y vuelve a Masiab Es una orden de Albolín ¿Cómo? ¿Que mata más gente? Avanzando la memoria a un bloque más reciente Pobrecito el primero ese que iba tan tranquilo Y vamos tranquilo Al castillo A hacer sus cosas Altair Ben Al Mualim no ha terminado con nosotros ¿A dónde vamos? Arriba Es una sorpresa para los huéspedes Es que ha perdido la esencia Aquí la inmersión está muy justificada Y en Odyssey al final pasa un poco de lo que pasa a Torredor Pero aquí sí Pretendían eso porque era la innovación En el segundo es que llega al máximo Prácticamente está en Venecia Está allí En Roma Te sientes ahí Inclado No sé dónde ¿Dónde más se desarrollaba? ¿Era en Venecia? ¿No? Sube a esa plataforma Altair En algún sitio más por ahí No me acuerdo No me acuerdo el segundo donde más pasaba ¿Qué plataforma esta? Pero nos van a enseñar el salto F Pero nos van a enseñar el salto F En plataforma A Leche Pues yo quería esa de la derecha De la izquierda que diga ¡Mereces! ¡Infieles! ¡Devolved lo que me habéis robado! No te perteneces Roberto Márchate de aquí antes de que diezme todavía más tus filas ¡Estás jugando con fuego! ¡Te lo aseguro! ¡No es ningún juego! ¡Que así sea! ¡Traed al prisionero! ¡Vuestro pueblo está en ruinas! Y casi no os quedan provisiones ¿Cuánto tardará tu fortaleza en rendirse? Tus hombres te serán fieles Cuando les falte la comida Y no tengan agua Mis hombres no temen morir Roberto Abrazan la muerte Y la merecida recompensa ¡Bien! Entonces les daré lo que quieren Seguidme Y hacedlo sin vacilar Demostradle a ese loco que no conocéis el miedo ¡En nombre de Dios! ¡Pero no has jugado el segundo! ¡Pero no me puedo agachar! Se ha partido la pierna Se ha partido la pierna ¡Bien! 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 ¿Dónde están las vigas? ¡Están ahí las vigas! ¡Que me iba a tirar ya por el principio! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Son muy buenos Luego hablan del roje Que estaba muy bien De los barquitos Que es mucho mejor que el 3 Que se queda Por lo visto La historia es que no tiene mucho sentido Las patas tantas Estos come casito Pero bueno Vente por aquí voy ¿Aquí qué hay? Nada, no Vamos Sí señor, corre por ahí Venga, vamos para allá ¡Ah! Que ahora andas por ahí, cobarde Se queda como un gorrión No le falta graznar ¡Ah! 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 Pío, pío Vámonos al castillo Venga, vamos a escalar Vaya tutorial largo Se ponen pesaditas con los tutoriales Es comprensible Porque luego Es todo Todo esto O sea, todo lo que nos explican Es muy intuitivo Y no te hace falta tanto eso Lo que pasa es que no había otro juego Parecido hasta ese momento Así Entonces tenían que explicarlo bien Ahí, ahí Salta, salta Salta, salta Ahí Mira como un gorrión Hostia Que aquí era más importante Lo que era La arquitectura Y que estuviese bien Localizado cada elemento Aunque históricamente Luego se meten las patas Unos patones Que flipas Vamos a ver Aquí hay que matar A todo eso La leche Ya llega Ya llega Atacad Pero quita ¡Ah! Ahora sí Sin sus huestes Tardará un tiempo En atacarnos De nuevo Dime ¿Sabes por qué has triunfado ahora? Te jode Por la... Por escuchar Una trampa Si hubieras hecho lo mismo En el templo de Salomón Altair Todo esto se habría evitado Gilipollas Hice lo que me ordenaste Capullo No Obraste por tu cuenta Malik me ha dicho que actuaste con arrogancia Tú Despreciaste las normas ¿Qué estáis haciendo? Hay unas reglas Sin el credo de los asesinos No somos nadie Tres normas básicas Que tú has olvidado Te las recordaré La más importante Aparta tu hoja De la carne del inocente Lo sé Y contén tu lengua Hasta que te dé permiso Para usarla Si también conoces el precepto ¿Por qué mataste a ese viejo en el templo? Bueno, ella es de la curva Mira que estabas ririendo A comprar pa' Tu insolencia no tiene límites Si no te vuelves humilde de corazón Yo mismo te lo arrancaré con mis propias manos La segunda norma es la que nos da fuerza Esconderse a plena luz Camufla de entre la gente Qué cobarde Qué cobarde eso ¿No recuerdas? Por lo visto has preferido exponerte Y llamar la atención antes de atacar Tu peor infracción Ha sido a la tercera y última norma Nunca comprometas a la hermandad De verdad Que son una norma de entusias Son terroristas Son muy terroristas esta gente Pero tu egoísmo en Jerusalén Nos ha puesto en peligro a todos Se hacen que es terrorista Teor aún Has traído al enemigo a casa Todos los hombres que hemos perdido Han muerto por tu culpa Lo siento Vuelvo a matarile Madre mía No soy un traidor No soy un traidor Tus actos indican lo contrario No me has dejado elección Bueno La paz sea contigo Altair Toma Un super punto débil El riñón Su tasa de adaptación es muy superior a la de otros sujetos Aún así voy a sacarle Oye que espaldas tiene la certifica ¿no? Aún estamos lejos Para cargar cajas de 50 kilos Yo no te arriesgaría ¿Qué más da? Una o dos horas ¿Por qué no lo discutimos en la sala de reuniones? Dele un minuto para que estire las piernas No creo que... ¡Estamos cetonas! ¡La moza! ¡Ah, vamos! ¡Oh, ha hecho que espalda! No le eche Va cargadita Venga, vamos a hacer un paseo Venga, vamos a hacer un paseo Ya va, estos duran un poco A ver, que hay que aquí Vamos a jugar... ¿Con qué? Un crepandico ¡Oh, tirado! Jajaja 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 ¿Por qué botón parar? Empezar Empezar aquí A escuchar No me gusta la cuestión en mi autoridad delante del sujeto Eso tiene un nombre Y creo que es insubordinación Ah, y no puedo activar los subtítulos A mi tampoco me gusta que intente matarlo Eso también tiene un nombre Y creo que es estupidez Lucy... No es decisión mía Yo me muestro el plazo Pero soy lo bastante sensato para no desafiarles ¿Es que quiere terminar igual que Vayner? Sé que están nerviosos por el accidente Por eso no hay tiempo para andar con su piletas Si le presiona demasiado se cerrará Y no tendremos nada Ahora no tenemos nada Pero lo tendremos Solo hace falta un poco de fe Bien, pero quiero que piense en cómo mejorar su resistencia ¿Crit? Un poco de Apolo-Crit Ya es bastante malo tener que pagar por todos esos recuerdos inútiles Haré lo que pueda Venga, vamos Ya va que la secta de los asesinos, de los assassins era la secta que estaba dominada por Onan Y eran los onanistas Y eran los onanistas Que fumaban grifas Los tenían dominados por la grifa Y era... Y era... Practicaban los onanistas Venga, vámonos Venga, vámonos Y te hacen un juego con todo ese rollo La secta de los onanistas En el fondo tenían razón Porque todos los que hemos jugado estos son un poco onanistas Si somos ¿O no crees tú eso? Una martineria Hemos terminado por hoy, señor Miles Le sugiero que vuelva a su cuarto y descanse Venga, buenas noches Me voy al cuarto Otra vez Vamos a dormir al cuarto Venga, vamos a dormir Rapidito Mierda, la han cerrado Que paraba Ha dicho a dormir Un poco onanistas Si que sois, eh Jugadores de videojuegos Asasin onanistas Es un poco siniestro despertarse Y encontrarle a usted a Milano No, es bonito, romántico hombre ¿Me vigila mientras duermo? Le vigilamos siempre Ahora arriba Tenemos mucho trabajo Le podrían matar a los rompanes No sea tan arrogante La idea de sus antepasados Era casi correcta, señor Miles Si con las muertes de unos pocos Que además eran malvados Se podía salvar la vida A varios miles Bueno Era un sacrificio razonable ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos Por usar una analogía manida La corrupción se parece al cáncer Si extirpas el tumor Pero no tratas la causa Pues... Como mucho estás ganando tiempo No se pueden hacer cambios de verdad Sin una intervención completa Global y sistémica Quimio para el pueblo Educación Reeducación Para ser más exactos Pero no es fácil Y no siempre funciona A ver si adivino Usted tiene una solución mejor Cuéntemela Agenda 2030 Es largo de contar Es largo de contar Me cago en la leche Increíble abuelo multimedia Agenda 2030 ya En este momento En este momento De la historia De esta agua Agua O no A ver Continuar 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 No 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 Est journey Un día del principio Pero te vi acuchillarme Y sentí la muerte Viste lo que yo quería que vieras Depois has dormido el sueño Amor Usted se ha llevado a su cubo a su cuarto Al despertar comien has renacido si si por 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 la paz qué coño significa eso por la paz no basta con abolir la violencia que el hombre comete contra otros también está la paz interior si la una no puedes tener la paz que se llama asasino tu hijo mío no has hallado la paz capullo muestras los peores síntomas eres arrogante y confiado no eres tú quien decía que nada es verdad y que todo está permitido tú no entiendes el auténtico significado de la frase hijo mío no te otorga libertad para hacer lo que quieras ese conocimiento debe guiar tus sentidos pero tú careces de esa sabiduría entonces qué va a ser de mí debería matarte por el dolor que nos has causado maric piensa que es lo justo tu vida a cambio de la de su hermano pero eso sería desperdiciar mi tiempo y tu talento verás que se te ha privado de tus posesiones y también de tu rango serás un novicio empezarás de nuevo como en el día en que te uniste a nuestra orden te ofrezco la posibilidad de redimirte no han quitado sus superpoderes supongo que tienes un plan primero debes demostrar que recuerdas como ser un asesino tengo que matar a alguien no todavía no para empezar volverás a ser un aprendiz no entiendo por qué el otro se marcaba en el objetivo pero si acabó desde ahora rastrearás tus objetivos si es tu voluntad lo es entonces dime qué debo hacer tenemos un traidor alguien ha ayudado a roberto de uno de los puestos debes encontrarle y traerle aquí para interrogarle qué más sabes sobre ese traidor de eso se trata no te diré nada más el resto es cosa tuya muy bien cuál es la misión nuestra a matar gente no ha sido degradado arma perdida espada arma perdida ojo oculta no podemos matar a nadie habilidad perdida contra ataques arma perdida cuchillo a ver tú puedo hablar contigo no puedo hacer nada solo puedo andar a ver no puedo ir al parque qué asco de vida sólo puedo correr la que está parte está chula lo que pasa que todavía no te da libertad la paz sea contigo al estar en mi camino si al molín me ha pedido que te ayuda y te recuerde cómo cazar a una presa ya sé hacerlo me da igual no pienso desobedecer pues date prisa un gas y si dispone de muchas herramientas ya lo sé podemos espiar hurtar objetos usar la violencia así se puede robar se puede acuerdas pues ahora deja que vaya a averiguar lo que pueda acerca de ese traidor empieza en el mercado del pueblo donde vimos por primera vez al traidor tú sabes quién es quizá pues estime cómo se llama y acabemos con esto ese no es el procedimiento es un pendenciero va como un parda me ha mirado mal vamos a la marca del pueblo como vamos rapidito vamos con cuidado vamos a robar mi tazos no no vamos a pasar pendencieros que todavía no tengo armas no puedo defender vamos a ir despacito quítate asqueroso quítate que te has pegó un peón que era un tío mi mierda vámonos no vamos a insultar a nadie los desgraciados estos pero te voy a sentar aquí a ver cómo va la cosa somos los mejores vámonos vamos a pedir la paguita vamos a por la paguita ya a ti no te he dicho antes que te apartas pues bueno vamos para allá lo de lo de lo del rezo lo de mezclarte con más creo que lo usé un par de veces nada más es verdad que cuando jugaba a estos títulos iba de huello no te salía bien como te mataban y empezaban al mismo sitio prácticamente no tenías miedo hay cosas guay por aquí y todavía no se pueden encontrar cosas guay de hambre quítate pues macho está muy lejos no nos vamos a hacer las cosas como personas civilizadas no hay un banco cercano hay un banco hay un banco por aquí tengo que saber un banco pero yo no veo los figones no me sirve esto donde hay un banco allí hay un banco yo lo he visto mas un abrió la puerta y dejó entrar a los templarios debes contárselo a almualín no puedo mas un no actúo solo alguien de la fortaleza le ayudó ¿por qué dices eso? porque se escribe con alguien de dentro el cestero es quien lleva las cartas esa no es razón para no hablar ah pero el cestero le entregó una carta justo antes del ataque seguro que traía la orden de abrir la puerta pues habla con el cestero que confiese el nombre del cómplice se ha escondido supongo que por miedo haberse involucrado seguro que está en una de sus cestas oh me gusta la cusa me encuentra el cestero venga vámonos a poner el cestero ay dios mío al cestero le queda poco eh al cestero le queda poco ¿dónde está el cestero? eh y hay algo ah había cosas guays voy a buscar vean recuerdo también estaba la manzana de Eva o Dada va a estandarte no yo no voy a completar el juego y solo quiero pasármelo porque eso es un peñazo tendrá que buscar por todas las cosas voy a correr un poquito de vez en cuando porque marcha si no no era el pueblo este deprimido ahora es que al principio cuando empezaba el título te daba la sensación de que iba a ser carga por carga cargaba el pueblo y empezaba a hacer lo del caballo eso a mi me moló mucho pero el caballo fue muy guay ¿dónde está el cestero? aquí está hurto presiona LT o sea el gatillo izquierdo para activar la misión de hurto por favor solo uno lo hemos perdido todo en el ataque y no tengo sitio para guardar el grano yo estoy ocupado no puedo ¿es por esa carta? ¿qué carta? la que has recibido hace un momento ¿problemas? no sé de qué me estás hablando mira veré qué puedo hacer pero ahora necesito estar solas vuelve más tarde como quieras iniciando memoria pero acá lo que te pasa es robarle este algo ¿no? perfil bajo presiona mantén B le voy a robar mucho a ese hombre por Dios déjame un mal no me robo no me robo está acostumbrado se ha resignado muy rápido ¿no? ¿ahora qué? está como resignado el hombre veo como me miráis y he oído lo que decís de mí ¿traidor? no soy un traidor es el Gualim quien nos ha entregado ya lo veréis pronto vuestros ojos se abrirán a la verdad estamos en el umbral que separa este mundo de un mundo nuevo un lugar mejor donde todo se recibe ya ves el rollito este de las fuentes fija interrogatoria en el blanco en tu objetivo y he oído y he oído lo que decís de mí ¿traidor? no soy un traidor es el Gualim quien nos ha entregado ah, vale ya lo veréis pronto vuestros ojos se abrirán a la verdad estamos en el umbral que separa este mundo de un mundo nuevo un lugar mejor donde todos seremos iguales pero gente como el Gualim quiere haber destruido este sueño el ataque de hoy ha sido el primero habrá más hasta que os arrepintáis renunciad a vuestros pecados sublevaos contra ese loco demasiado denunciad sus mentiras también el juego exigía paciencia porque este era uno de esos títulos que te exigía que cuando empezabas a jugarlo te tiras en sesión o sea que hicieras sesión larga que empezaba mal la frase ¿qué pasa? puñetazo haz la X ahora lugar apartado es un buen lugar venga métete ahí haces caca irá haces caca porque no tiene sentido que se meta ahí toma puñetazo lo ha matado no pues se me ha pegado mucho mal a mí tus juegos ¿por qué nos has traicionado? ¿para quién trabajas? servimos a los templarios únete a ellos su causa es justa ¿servís? jamal él me reveló sus planes y me pidió que abriera la puerta nos traicionaste a nosotros tus hermanos que te protegemos del peligro he hecho lo que creía justo si piensas matarme por ello hazlo no temo a la muerte tu suerte no está en mis manos será el Mualim quien te juzgue avanzando la memoria a un bloque más reciente un bloque más esto es un corta roya se te acusa de traicionar a nuestra hermandad y abrirle las puertas al enemigo ¿qué respondes ante esos cargos? no los niego me siento orgulloso y tan solo lamento haber fracasado aún puedes arrepentirte renuncia al mal en tu corazón lo que hay en mi corazón no es el mal es la verdad no me arrepiento entonces morirás te amo en su punto debe la clavícula la ha ensartado como una aceituna te has ganado te has ganado el derecho a llevar de nuevo pero esa no que está usada una nueva ¿qué pasará con el que le ha ayudado? eso ya se verá hay quienes sobran mal por ignorancia o miedo y a eso se les puede salvar otros tienen el espíritu corrompido y la mente emponzoñada emponzoña a esos hay que destruirlos pronto sabremos qué clase de hombre es jamal jamal entonces he superado tu prueba ¿ahora qué? oh hijo mío acabamos de empezar mira esta lista hay nueve nombres nueve personas que deben morir esos hombres traen el mal y la guerra su poder y su influencia corrompen la tierra y evitan el fin de la cruzada bueno debes encontrarlos y matarlos así sembrarás las semillas de la paz para tierra santa y para ti mismo y al mismo tiempo podrás redimirte nueve vidas a cambio de la mía creo que es una oferta muy generosa ¿tienes alguna pregunta? ¿por dónde debo empezar? así me gusta ve a Damasco y busca a un traficante del mercado negro Tamir él será el primero en caer recuerda visitar la casa de la ciudad voy a enviar una paloma para avisar de tu llegada al Rafi habla con él te será de gran ayuda ¿si crees que es lo mejor? lo creo además si no te da permiso no puedes empezar la misión ¿qué tontería es esa? no necesito su permiso es perder el tiempo es el precio que debes pagar por tus errores no solo respondes ante mí sino también ante toda la hermandad está bien recoge tu equipo y vete demuestra que aún podemos recuperar venga donde está el equipo si sellamos los nueve los nueve sellitos nos dan un bocata gratis ha aumentado tu sincronización gaya o nanita con eso te vas a hacer daño o nanita hemos recogido las cosas ¿no? perdamos toda la sincronización de memoria espada la hoja podemos practicar no voy a practicar esto es mucho mejor haciendo las cosas guays actuando vámonos enzo 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 molaba también mucho no podemos ya podemos abrir esto no puedo abrirlo ¿no? ahí están practicando y haciendo cosas las o nanita aquí hay algún recuerdo a mí no me daba por explorar pero que está guay a ver o nanita que soy una o nanita me voy a atrapazar a cosas hechas ¿vale? con este uy perdona a ver había cosas guays ahora que sí muy bien tengo estandartas para agregarla bueno uy perdona perdona capullo eso es todo más capullo altaíf parece que mis estudiantes no acaban de entender como se impuñan pues les voy a pegar una hostia ¿puedes enseñarles lo que sabes? sí hombre ahora mismo les voy a pegar un palizón a ver dice para rechazar ataque esta postura es defensa venga toma 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 ahí ya va vale 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 ahí ya dice dice presiona es que para atacar presiona de nuevo cuando tu espada entra en contacto con el enemigo a ver otra otra te voy a pegar con un palizón toma asqueroso copo de asesinato presiona para atacar presiona de nuevo cuando tu espada entra en contacto con el enemigo asqueroso allá va allá va sangre y sangre para andar como antiguamente con la letra la letra con sangre esta toma ya oye que dicho más feo y horrible se ha vengado me ha dado mi sobaco sobaco sagrado eso es maestría es que no veo cuando le doy ahí muy bien es como lucha un asesino hombre los asesinos soy una cobardica en realidad son terroristas practican lucha como asesino como asesinato eso que es asqueroso 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 venga vamos a matarlo le he dado así dando cuenta no quería juro que no quería allá va como están a tan poca distancia lo de hacer el combo es complicado que bueno recuerda que no está que me está entrando ahora de cuando lo jugué por primera vez que época más chula de mi vida me cago nada más por lo bien que estaba yo vale venga vámonos ya que no quiero practicar más sí por favor que época de mi vida más bolona bueno ahora ¿a dónde? ¿por dónde se sale? de la cloaca esta por aquí ¿qué pasa? ¿me puedo camuflar con esto? no nada más cuando teníamos que asaltar los cuarteles te obligaba a vigilar la rutina de los guardias o sea no no te puedes no puedes pasar este juego sin tener paciencia puedes intentar ir a saco pero eso es una locura sobre todo más adelante cuando la gente ya tiene armadura y era muy complicado porque nuestro armamento no evoluciona junto la dificultad esto es lo que tenemos evolucionó o sea mejora un poquito pero no demasiado o sea realmente estamos en desventaja digo para ir a saco eh hay que estudiar voy a ir por el lateral a ver si encuentro estandarte que tampoco me importa si no encuentro pero bueno me hace ilusión pero lo que tú hacía con la multimedia es de loco subirte los tachados activaban a los soldados hay que hay como las personas humanas a ver veamos estandarte por aquí fíjate que no tiene sincronización vertical a ver me voy a subir aquí un momento a ver si hay alguna clase de estandarte no por aquí no hay no por aquí no se ve uy me mató ya ves desde aquí tampoco hay nada aquí no hay salto de fe aquí si me tiro me pego un guarrazo ay si mira ahí hay uno super guay tío hostia que me mató claro pero yo jugaba igual que tuve yo también iba un poco loco voy a darme un garbeo por aquí a ver si encontramos más adelante la cosa se complica es que el juego es fácil las palomas cuando había palomas era un salto no había paja debajo no no lo acabo de inventar no hay por aquí ah si allí hay paja si me tiro llego yo creo que no lo intento vamos a intentarlo super guay soy y encima onanista pero necesito ni novia ni nada solo necesito un poco de paja nunca me has dicho un poco de paja tirate hombre como le gusta siempre la paja onanista le llaman vámonos va a ser por aquí algo más cosas de onanistas tú no lo entenderás o el multimedia tú no entiendes las cosas de onanista si me tiro me encanta la paja jajaja ni si si a los onanistas que guarros son están siempre pensando lo mismo en tirarse la paja venga vámonos ya a hacer las cosas que tenemos que hacer ya está bien ya lo hemos cachondeado un poquito aunque yo creo que nos quedan estandartes 20 estandartes en esta fase no lo voy a conseguir además es un corta rollo lo de buscar los estandartes verdad hay estandartes bueno venga vamos al lío vamos al lío si no estaría guay que dijera alguien es que es onanista es que es onanista tío está claro que por aquí Godzilla no va a entrar Godzilla quiero mi caballo tenemos que ir a Damasco ¿no? ¿qué cogemos? el blanco me gusta este negro está guay va a ser inadvertido caballo mueve el DS para guiar al caballo mira que como mola lo del caballo o sea yo me quedé flipado como mola el caballo tío lo que pasa que es verdad que los viajes eran automáticos pero bueno había una parte que iba a caballo rampar hombre me lo verá como arsí con babieka como así con babieka que te piso pues yo voy a votar a Vox y a Abascal Abascal me lo imagino así una espada entrando al parlamento sacando su espada ¿cómo se llamaba la espada del Cid? babieka era el caballo ¿no? hostia no me acuerdo tío ¿cómo se llamaba la espada del Cid? tío que se me ha olvidado babieka era babieka era el caballo es que esto estaba muy guay además los campos entre ciudades los caminos serían así ¿cómo? tizona 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 que no me acordaba tizona tizona colada no eso de colada cae eso que mierda si voy por aquí tranquilito ah puedo desmontar para vigilar los sitios esto que está muy chulo tío esa musiquita acción quédate ahí caballo caballo que no era de color blanco a ver hay alguien por aquí ah que había dos espadas claro se rompería si es que allí no había un correfus para ir a comprarlo bueno yo solo conocía la tizona la de colada no ah bueno si esta parte la parte automática del viaje a ver hubiese estado guay que hubiese sido lanza cuchillos para matar a un enemigo que es tengo cuchillo pion 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 como se lanza los cuchillos colada ah crowell estaba ahí la otra espada también se derrumpería me los cargo a todos a ver si estos se alteran se rampa un poco hay un silver para que sirve eso hoy en día ahí está mardito gentuza eso que es vamos a investigar aquí vamos a dejar el caballo atado presiona RT y mueve para empezar a escalar yo recuerdo que desde el principio uno se podía cargar a esta gente el cuerpo se podía recoger no se puede recoger el cuerpo yo sé que no había muchas consecuencias si te vas cargando gente pero ninguna vamos a ir descubriendo un terrorista hecho y derecho se esconden bien presiona y en una atalaya para sincronizarte venga para sincronizar ahora mismo que bonito que bonito voy a montar aquí un hotel rural aquí con las piedras estas para que la gente cuando duerma yo tampoco tío yo tampoco nunca me ha dado por jugarlo no sé por qué se supone que es uno de los juegos que que estableció las normas del sigilo que tuvo tanto éxito que una monta a tener el caballo por favor ¿qué ha pasado? a la que le den estos ni se han coscado de que me he cargado a un colega suyo y estos que es lo que vigila el camino pero está muy mal puesto ¿eh? esos juegos si te gusta la temática ¿esto qué es? ¿eso qué es? un árbol ahí en medio una piedra mira, mira, mira queréis ver lo que es la 5 ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿que se hace en 8 o qué? ah, soldados me están buscando me lo voy a cargar a ver pasar inadvertido saben que estoy fingiendo yo creo que es mejor que me los cargué ¿no? me los cargo se está haciendo de noche a ver va a pasar un triple A pero tiene juegos suficientes ¿no? ya te has pasado todas las que te has comprado no te había comprado la Resident Evil 4 y todo eso vámonos punto de control ¿esto qué es? hay gente aquí ¿dónde están? que no los veo no los veo ¿dónde están? a Damascus a Damascus a Damascus estas zonas también irán para cargar luego la ciudad vamos por aquí tranquilo tranquilo bueno día todo como nada más puedo correr ya un poco hostia ¿dónde está el soldado arriba? no los veo alguien lo ve ¿veis lo que digo? lo que es los 60 Hz son fijos es que va como un reloj en la Xbox 360 van como un reloj este mismo juego en la PlayStation 3 pegaba unos bajones yo lo he probado solamente lo he probado no lo he jugado entero en PlayStation 3 no sé si era solamente al principio pero en la Xbox 360 es que iba como un reloj o sea no fallaba iban casi siempre bien vamos muy pocas veces notaba el bajón excepto en las zonas que cargaba macho que pesados son vale me bajo de aquí me voy a cargar a esta gente ya estoy harto ya de tanto pego eso sí que no estaba sincronizado ni nada vamos a ir despacito para allá a ver como me la averiguo yo para cargarme eso que tampoco he jugado el primero que el segundo el segundo y el tercero no lo he probado en PlayStation 3 buenos días me voy a sentar aquí vamos a ver el parca ah y ahí atrás hay una parte no hay nadie no hay atrás no madre mía vale vamos despacito dime tú que juntando las manos ya no me identifican como amenaza aquí hay otro desgraciado venga hoja hola carido hola carido ahí está en el segundo se podían coger los cuerpos ah mira hay un estandarte hay otro vigilante aquí de la playa no ya va que me podía haber ahorrado el asesinato pero bueno re ricardo que era mariquita claro sapay ricardo corazón de león era un poco marico perdón perdón está bien me lo pasa que lo esconden mucho los inglasas no sé por qué ya no no quiere decirlo así pero lo he dicho admito mi culpa es que la verdad no pasa nada ¿no? pues no te dan un puesto en una academia de televisión que ricardo corazón era un poco talentoso era talentoso solo era un poco nada más hostia pero me voy muy lejos que tengo que volver a por el caballo ricardo corazón de león era francés no no que leche de origen francés era no era inglés no ustedes no podíamos registrar los cuerpos eran el segundo ¿no? vamos a hacernos ya no soy sospechoso soy sospechoso oye mi caballo me dan ganas de matarlo por tonto yo por su bien para que no sufran voy a poner mi caballo déjame ya para voy a poner mi caballo déjame ya voy a tratar el caballo hostia perdona perdona que pata le he pegado se enfada el caballo ahora ahora se ve un bajoncillo hay un bajoncillo del frank rey frank rate con el caballo parece que baja bueno vale pues yo lo recordaba super guay eh caballo quédate quietecito aquí que voy a buscar estandarte ¿has visto? es un loco es un loco de las murallas y de los trepadores es un loco por aquí no me dejo nada ¿no? a ver y si me tiro todo el rato y si me tiro encima del caballo voy a probar ¿vale? voy a apartar de energía pero me da igual yo creo que me hace la pena no no he podido no he podido pensé que me podría tirar de encima de marcas y provocarle un traumatismo en el lomo bueno ya está bien quitado hostia hay una atalaya ahí hay algo ahí hay un estandarte hay paja los nanistas somos así en cuanto vemos un poco de paja ya sabemos que ahí hay cosas guays típico de los nanistas ahí está ¿has visto? si es que a ver Ricardo corazón de león era un poco le gustaba le gustaba el tigretón a ver no hay más paja por aquí ¿verdad? caballo ven para acá hay más paja por aquí avisarme ah mira otro estandarte si es que cuando un gananista se pone a buscar no te tires desgraciado vamos para allá vamos gananista ya 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 era inglés déjate de rayos los franceses tendrán su bacal pero era inglés hay paja por aquí la secta experta en paja hostia que más paja y por qué hay paja aquí me tienen que perseguir oye me puedo tirar al lago es eso que es un lago lleno de caca en aquella época los lagos tenían que estar llenos de mierda y tengo que bajar como las personas humanas no me puedo tirar como los locos bueno bueno pero tú vas por era un puesto de funcionario o nanita bolsita eso como nanita no no yo soy perdona perdona no quería darle la cabeza bueno perdona es que yo me meto en el papel no como vosotros hombre es que esto es la secta de unan a quien quiere engañar dándole ese rollo no no haces daño inocente ya me he cargado a trago cuatro inocentes y no ha empezado la aventura nada no haces daño imponer la paz que 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 no haces busca la paja siempre busca la paja macho ahí está la buena ahí bandarola y coprana y bollicao fosquito oye por donde leche tengo que ir como que has dicho esto lo hacía yo mucho entonces en aquella época donde está ha desaparecido ha desaparecido creo que lo ha hecho bien como la encuentre ahí ya no lo voy a matar ahora pero en otro momento no lo hubiese cargado a patro ha visto no por donde leche se va al pueblo no lo va a damasco es por arriba por abajo es por aquí no vámonos por aquí no me estoy equivocando es por aquí por aquí he venido antes che bello quieto vámonos para el pueblo te acuerdas Caragual cuando ibas con tu mula para el pueblo me cago en el almacena ¿cómo? no ha hecho una declaración formada sobre ese tema no me lo creo ha dicho eso ha defendido a los de nuestra secta a la secta donan no metas a box en la secta donan los donan no somos políticos son los que ahora hemos disfrutado de la vida pero ¿por dónde coño se va de abasco? si yo he visto ante a un mojón es por aquí abajo pero ¿por dónde? ¿por dónde le eches? espérate no, no, no es por aquí ¿no? me tengo me tengo que tirar no, pero no ahora mismo no ahora mismo estoy reconquistando un caballo ahí abajo ese caballo es mío ah que tengo que saltar y no he saltado si pero es que tengo que saltar hay que saltar a la paja esa si es que no no sabes nada de la secta no te matas más en la secta crowell no entiendes que no que no sabe de qué va el tema hay que saltar pues yo creí que había saltado antes y ahí hasta no me venga siendo el loco el loco se ha quitado de su visión y ya está ya lo tienen todo arreglado venga tengo que volver a subir pero esto ya lo habíamos hecho lo que pasa es que me he despistado porque quería ver si había más paja por ahí y si si me refiero a la paja lo que es pero por ese lado no es por el otro no a ver puedo lanzarme desde aquí ahí hay un poco de paja yo creo que puedo yo creo que llego muerto bueno y como llamo a ese montón de heno se llama un montón de paja no de heno que tengo que lanzar cuchillos a ver y como leche bajo parkour venga venga parkour 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 de extremo parkour yo veo ahí un carro mato ¿no? hostia que me mato siempre ah que hay una bajada por ahí tío es que no había la bajada tengo otro caballo aquí esperándome hola caballo ¿por dónde había que bajar? espérate me he montado mi caballo había que bajar por aquí pero no he visto la bajada donde estaba me tiraba desde aquí y se veía la bajada pues no lo veo estoy más ciega todo bueno vámonos ahí está vamos a imponer la paz de los assassins es por aquí pero por aquí más territorio vamos a explorar los estandartes mira un estandarte hay más hay de momento hay uno ahí arriba creo que hay otro no al final me he aficionado a los estandartes y a la paja montones de hinos o paja bueno por aquí que hay hay otro caballo para mí arriba en el estandarte vamos a empezar por aquí te quedan bajadas del caballo que te gusta a ti mucho el culo el caballo está mal tal que busca una novia alta ir tan informática tan informática a dónde está mi estandarte aquí diría que había un estandarte van las palomas indicaban el montón de paja no hay nada hemos sido engañados venga vamos a tirarnos por aquí cambiamos de caballo vamos a cambiar de caballo que el otro no sé esto esto hace que pierda un poco de gracia el juego eso de robar caballos es que a la gente le da igual ahí está como 100 estandartes homosexuales habrá que pillarlo para conseguir trabajo en la tele vámonos alta ahí a ver si llegamos a damasco punto de a contra aquí hay que matar gente seguro quédate quédate aquí caballito aquí parece que hay guardia o algo no allí en estandarte aquí hay unas casas sopa rara son como silos de de paja o heno o yo que sé de qué dónde está el estandarte que me habían prometido yo he visto un estandarte por aquí otro caballo ese lo vamos a pillar para nuestra colección concéntrate venga es que está el pobre ya con mono de paja ahora ahora iré a más por la paja esta es la paja eh la paja está ahí no te ha tirado la paja eso venga motote bueno a dónde vamos eh chistudo vamos para yo aquí hay caballos gratis si os gustan los caballos hay más caballos chistos digo más uy perdona he reventado el torso ya ni más no venga vámonos vamos a la damasco ya claro todas estas charradas yo no las hacía tampoco es que luego te den un premio muy grande por ahí no hay nada por los estandartes pero bueno como que has dicho que has dicho que has dicho que has dicho toma le he robado como era robar ya no me acuerdo como se robaba como se robaba ah si ah ya va ya no me acuerdo como robar porque es mi caballo porque es mi caballo y es un caballo machote no es que en la suma es que es mi caballo todos los caballos a ver espérate un segundo te das razón te das razón a ver si le podemos mirar los huevos es una yegua es una yegua no es una yegua a ver hay algún entendido en a ver va a entender agarro pero con perfil alto o bajo bajo bueno venga a partir de ahora en vez de matar a inocentes le robamos como si fuese un socialista no mucho mejor que matar gente hemos dado la vuelta si hemos dado la vuelta me cago en la máquina es por aquí vale voy a pasar de la estandarte que me están volviendo loco es por allí yo creo que me da tiempo a pasar corriendo ¿no? ahí hay otro estandarte tío es que me estás llamando al estandarte espérate vamos a ir a parar a cogemos el estandarte y nos piramos que no te dan nada importante pero bueno hostia que si que me puedo tirar encima el caballo como mola ¿no? mira más paja está en el paraíso es alta ir relájate alta ahí relajadito eso que es hay que matar a alguien aquí no 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 que pasa que pasa hay un altar digo una banderola porque si no que no que el caballo bueno pues cancelame cancelame fíjate tú estoy recogiendo todos los estandartes de ricardito ¿sabes? eso es muy 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 que porque tolerante no se puede decir hoy en día ni tolerante tolerante ya es malo tolerante ser malo si hay si no tienes ganas de pegarme con un palo maldito xenófobo machista xenófobo que ahora es pegarle a mi yegua a un caballo pero se siente yegua bueno nos queda medio kilómetro damascus espérate un segundo veala esto damascus poneros kilómetros habrán cometido el error en vez de poner codos quedan mil codos te imaginas un tío en aquella época trabajando y diciendo tú vas a medir los codos que hay poniendo el codo en el suelo voy a ver cuántos codos hay que barbaridad pues si que hay codos un codo te queda baja apotemos apotemos no mi puta oye me tiro con el caballo al agua moriremos los dos nunca he probado hacer esas cosas no lo voy a hacer venga vamos me quiero pasar el juego vale que si no luego me aburro como no venga vamos a pasar el juego otro en otro momento probamos si nos podemos tirar al agua como la película que ya roba Ralph Fox y Paul Newman ehm cuas tío que no me acuerdo de los títulos tío se me olvidan todos los títulos nombre y un destino me cago en la masena calla los pego a damasco esto es damasco no no es damasco tampoco tía es por aquí no hasta ahora me lo puedo cargar si quiero otra torrecita de esta pues la voy a escalar voy a dejar el caballo cerca a ver hay soldado eh no hay soldado está más fácil la ponemos para arriba si hay soldado pero ¿dónde están? no lo veo estarán acá arriba vámonos pero bueno estás desatado hoy abuelo porque media estás desatadísimo pero si es que aquí no hay moza no ves que todavía no pero todas las mozas que meterían actualmente serían mozas con pito prácticamente lo único que le falta es el pito Altair todavía no es una moza con pito Altair todavía se defiende ahora ahora nos vamos a tirar a lo que nos gusta la paja ahí hay un ahí hay algo ahí arriba me parece yo creo que ahí arriba había algo más paja este va siempre por lo mismo por la paja no hay estandarte no hay estandarte bueno pero paja si hay que yo he visto esta paja por aquí vámonos a mí no sabía que había paja me tiro me tiro la paja ha visto venga que el otro caballo ya no nos gusta vamos a poner otro qué manzada vámonos me voy a dar la vuelta porque vaya coñazo vámonos ya nada más coño estoy harto de banderola coño pero por pero pero por qué pero por qué lo que le he hecho bueno ten en cuenta que tu voz no se está grabando en el juego toda esa publicidad marxista no tu lucha de clase es totalmente inútil nunca lo conseguirás el patriarcado siempre vencerá siempre habrá un pito en algún sitio hostia esto está en alerta me están siguiendo no no me están siguiendo no mira aquí hay otro me han seguido se supone que me tengo a esconder pero yo no veo paja por aquí voy a buscar paja hostia que me ha seguido me ha seguido desde su casa ha visto ahí se me ha seguido desde Pernambuco y eso me están buscando pero con mi caballo yo me escapo qué tontos hay a tomar abierto a tomar abierto sí por ahora sí a no ser que esto sea en caballo de poca monta dice bueno tiempo sin vernos quién eres a Gersosay que pasa tío que pasa tío ya era multimillonario ya ha hecho un juego hacía juegos en tres dimensiones con el motor unity muy bonito muy bonito muy bonito vamos a sincronizar qué pasa Gersosay cómo te va la vida te va estupendamente seguro a ti te gustó Assassin's Creed qué bonito qué bonito más rabilla venga a ti te gustó Assassin's Creed dice estoy en ello y uso un real un real un real he dicho no he dicho un real no estás todavía en el 3 o en el 4 está en el 4 que el 5 tiene que ser exigiente a nivel técnico qué barbaridad qué barbaridad pero a ti te gusta más Assassin's Creed tú sabes Gersosay es muy de vale opción cómo le gusta Altair una buena paja es que a ver qué hago hay que meterse en el juego relajaditos conmigo hay que respetar a los nanitas ostia ya tomas por culo oye los matamos a todos vámonos allá a Tabasco que ya está bien de tanta mierda es que no se puede parar uno a echarse en la paja a dormir con los asas sin cría esto bueno pues tendrá que cargar ¿no? Damasco y esto se tiene que olvidar de mí oye y el otro venía andando andado por lo menos 100 kilómetros dice hace un par de semanas abrir una página en el tienda Gersoverso qué bonita ¿cómo? en la paja ¿no? vale dice me están modelando los personajes finales que chulo oye pues ya te la están cargados muy guay pues nada tú pásate por aquí y me lo comentas y le echamos un vistacillo eso sí antes por privado me dices hombre no opinas sobre el juego tú di que está guay y ya está pues vale yo hago eso la gente luego se enfada conmigo se enfada todo el mundo bueno pero es que los nanistas están frustrados somos así los nanistas los que seguimos la religión de Hassan de Hassan de Hassan ¿no? era Hassan hay que buscarlo hay que buscar a Onan ¿cuál era el nombre el primer nombre? creo que era Hassan o Hassan búscalo Croswell ya que estás por ahí es un entorno de streaming es un entorno de streaming ¿cómo? no te entiendo dice ¿puedes hacer un par de semanas? ¿me ves una pejeca? ¿no? ves que ¿entiendes? el Soberso pero eso es tu página ¿no? ¿qué haces? ¿estrín ahí? en el en el en Steam es que ya esas cosas no entiendo ya desarrollar ya crear cosas de la nada eso es muy complicado para mí le están pegando un palizón a ese esto le voy a pegar yo a esto una paliza que flipa que asqueroso que asqueroso déjalo ya para ahí tú no más no más no más eh me cago la mano ahí está eh eh que soy onanista tengas cuidado conmigo tú dame dinero o algo pero el último de ellos eso espero pero no hay que correr riesgos me voy a casa dame paz creo que no voy a salir de vale pero dame algo dame algo me has hecho un favor dame que sea un montón de paja créeme que no lo olvidaré los eruditos te ayudan a pasar junto a un puesto de guardia presiona A para mezclarte con ellos vale no hemos hecho colega de este algo nos ha dado pero nosotros vamos a lo que vamos oe oe al montón de paja oe como nos gusta y míralo ahí súper feliz vamos por nuestro caballo un poco el rollo que en la primera parte no se puede registrar no no se podía robar los cadáveres con lo bonito que era eso que bonito como que se llamaba onan no si onan no tenía un hombre hassan o algo eso era onan de no se que era el creador de la secta de los assassin que los dominaba con su paraíso artificial hecho con grifa y si si en esencia es una aplicación donde tienen las capturas mundo virtual donde los usuarios de twitch pueden spanear configurar apariencia y jugar y jugar minijuegos que bonito que bonito onan judío espérate a ver si estoy confundido pero el creador a ver si estoy yo aquí riendo de mi ignorancia hombre tío como va a ser eso ya me estás dejando picueto espérate lo voy a mirar un momento nada más no se preocupe bueno y que pasa ya se queda con esto con este error anacrónico el que a ver si me dejan entrar esto tío porque le checaron que los donan también usaban grifa pero te quedas quitado en medio ah que no puedo entrar con el caballo no puedo entrar porque no puedo entrar ah que tengo que entrar con un grupo ¿no? ¿qué le pasa a ese? se ha quedado asombrado con mi caballo vale tengo que ir a algún sitio tengo aquí algo señalado pero no sé por qué a ver ¿qué le pasa? ah con actos tengo que ir ¿ya? ¿qué ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? se han ido como cervatillas venga creo que era automático que nos metíamos aquí y nos llevaban al redil por el redil o nada de igual este hombre es onanista a Shashin tomaban grifa y a estas también creo que lo he sacado de una película ¿eh? que a lo mejor mezclaron conceptos y yo no lo he comprobado y he dicho ¿por qué no? he caído en la trampa de esa película ¿de qué iba la película? pues no la gente va vestida así que muy interesante buenos días qué tonto soy que soy muy tonto sordado de Damasco soy una gentuza bueno eso sabe espero que te vaya muy bien dice la página no está aceitada tampoco pero bueno tú pues en Discord me lo puedes en privado si quieres y de vez en cuando pues le echamos un vistazo que tú sabes que me gusta probar las cosas bien ya ves he probado cada mierda y tu juego recuerdo que estaba chulo de igual a partir de ahora Altair es onanista porque le gusta mucho la paja está hambre ahora hombre que si te da razón salvar un ciudadano fija el blanco en tu objetivo donde está el ciudadano chungo necesito ayuda que alguien te ayude no tienes razones no eres nada dios te ha abandonado necesito ayuda que alguien te ayude te ayude te ayude que mierda ha salvado son una basura tú me lo pasas y cuando quieras pues le echo un vistazo y oye para la mira había paja por aquí ¿no? no, para ver esto hostia que este era una ¿era bueno o era malo? pero cargado dice ah si a lo mejor te mola esto otro estoy esperando una MVS y accesorios para conectarla bueno, vale free escape arriba free escape eso que lo tengas en cuenta esos hay hay fanáticos del free escape free escape parece gas de un refresco venga vamos a la torre porque este juego va de pajas y de va de pajas y de saltar a la paja y no estoy diciendo nada guardo eso es muy mal pensado como ya no estamos cogiendo del ricardito donde está esto es un de este de águila no no creo yo que use U5 hombre que necesidad tiene o sea quiero decir U5 bueno si puede ser de hecho U5 no es tan buena idea usarlo ahora mira que bonito que bonito está todo lleno de yo que sé que es esto cuanto llevo grabando llevo grabando 2 horas espérate tengo que tengo que parar la grabación vamos a parar vamos a parar que bonito a ver hay estandartes por aquí que claro las ciudades y la arquitectura de de esta zona y de esta época no son tan bonitas como la italia renacentista bueno mentir no o que no veo estandartes desde aquí no puedo subir más arriba no puedo subir vamos a tirarnos hasta luego Luca digo denar y con que alegría se tiran a la paja que barbaridad y a donde le he hecho tengo que ir allí vamos a la casa de los assassins y hablamos y acabamos mira que buena máquina mira que buena máquina una buena máquina diseñado pues muy rica pues muy rica máquina que lleva el hombre con su RTX 4070 que buena máquina lleva Hercosite escoria hostia eso hay que dar un balizón ladrón eres escoria déjame matar me voy a comer los arreglos hasta morir más que soy fiel no tienes ninguna posibilidad que consiga la vida Dios ya decenas de comer al hombre yo te dios se han muerto de un empujón chulaco como que gracias me lo pagas en carne dinero como que nadie se entere de eso pero bueno enséñame el escote o el tubillo el tubillo me lo está enseñando ya vale vale bueno me va a enseñar el tubillo con eso me conformo vale infeliz infeliz vámonos a la a la casa de los asesinos y de estos que es donde tenemos que ir realmente vamos tranquilamente claro cuando jugaba esto cogía y empezaba a pegar saltos si no fuera por la gpu sería ultra top si pues si porque tenemos buen conjunto si aún menos 4.090 pero bueno que está bien que no que no que te quedas a desarrollar el society vamos te estás dando rentabilidad ahora mismo todo eso te estás dando alguna clase de rentabilidad si no te da rentabilidad va va sobrado vamos para desarrollar pero si compras la 4.090 tiene que cambiarlo todo o sea para aprovechar realmente la 4.090 de todas maneras si no le está dando rentabilidad el ordenador ahora mismo no le conviene ni de coña de hecho si no todavía no está dando rentabilidad a sus producciones por lo que sea no todavía no si le sobrara pero hombre yo que sé ya estamos aquí vamos a hablar con esta para que mierda quiere y la dejamos aquí que por ahí está bien estamos a las dos menos cuarto ya y con las tonterías llevo casi cinco horas que pasa tío sé que tienes problemas no tiene importancia el caso es que algunos de tus hermanos se refiere a droga si hubieras oído lo que decían seguro que los habrías matado en el acto es muy posible tú nunca te has tomado muy en serio el credo ¿verdad? ¿algo más? lo siento a veces hablo demasiado si te mato matar y la paja a Almuelim no le gusta cómo se gana la vida debo encargarme de él donde puedo encontrarlo aún te acuerdas de cómo rastrear a un enemigo desde luego hay que saber dónde estará pero ese trabajo es para que sé ya veo ya veo registra la ciudad averigua qué está planeando y dónde trabaja la victoria es para quien se prepara ¿qué puedes contarme de él? Tamir se gana la vida en el mercado negro así que deberías ir primero al barrio del zoco te sugiero que investigues estos lugares un pequeño zoco al nordeste de aquí la madrasa que hay al este y los jardines al norte de esta casa céntrate en ellos y averiguarás cosas sobre Tamir supongo que cuando acabe querrás que vuelva aquí sí vuelve conmigo te daré el marcador de Almualim y tú nos darás la vida como desees recuerda Altair si te desen problemas y los ciudadanos se vuelven contra ti regresa a esta oficina hasta que pase la tempestad pero escucha si los enemigos están muy cerca la puerta seguirá cerrada hasta que los desestes ¿lo has comprendido? sí traer al enemigo comprometería muy bien muy bien puedes marchar bueno pero me puedo tirar a la paja que es lo que me interesa sí vale vale pues lo dejamos aquí eso sí bueno no 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 ¡Gracias!